Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo más de Construyendo tu ciudad, ciudad de Cartagena Y bien, hoy quiero haceros otra barriada nueva, joder, acabé de pasar con el helicóptero en cámara, bola Sí, claro, es que tiene que pasar volando, bueno, gilipollas, pasar, vamos, flipando Que, nada, que hoy os quiero traer una barriada nueva que se encuentra cerca de la que hicimos el otro día Creo que se llama, si no me equivoco, Subida al Plan, vamos a ello, vamos a ponerla, que sería por aquí, exactamente Y sí, Subida al Plan, la verdad es que me he decidido hacerla porque he visto que tenía como muchas calles pequeñitas A ver si soy capaz de hacer todas las posibles, ¿vale? Y podamos meter por aquí muchísimas casas, sobre todo de dos, que son las de dos por dos Que son las que nos interesan, así que vamos a ello, a ver que nos encontramos Vale, vamos a quitar esto Aquí ya sé Que aquí no me van a caer muchas casas, a ver Eh, pues sí, sí me caben, vale, perfecto Entonces, bueno, vamos a ir con ello, a ver que nos encontramos Hay estas calles de por aquí que poco me gustan cuando hacen así Esa la vamos a evitar Mirad que he dicho, no, en este capítulo no voy a intentar evitar calles, tal, no sé qué Pues la primera creo que... que en la frente Porque fijaos esto de aquí, es que esto de aquí es horroroso, sinceramente Entonces creo que eso no lo voy a hacer Esto lo metemos por aquí así Esto... Nah, lo vamos a hacer recto Mejor Aunque no, no casi mucho, no cuadre Pero es que si no Lo que vamos a generar ahí es un tráfico del copón Y no nos interesa a nosotros ahora mismo hacer ese tráfico ahí Entonces, bueno, hacemos esto Por aquí así Esto lo tenemos que quitar Porque esto viene desde aquí Así Vale, y esta se me junta aquí Que baja con esta Se me viene con esta Vale Este piquito de aquí lo quitamos Y esto sube por aquí así Vale, perfecto Ya empezamos con esas letras que tampoco me gustan Vale, esto lo quitamos Esto me sube por aquí así Y por aquí... No Vale, por aquí así Esto me viene por aquí Y me hace un giro aquí Vale, esto se me mete Digamos que por aquí así Y aquí así Vale, esta calle la tenemos que bajar Hacia debajo Y juntarse aquí Y esta calle para acá Que me baje por aquí Y se me une aquí Vale Esto de aquí lo tendríamos Vamos a ver si soy capaz de... Uff, aquí mucho, eh Vale, esto... Esta calle de aquí Está fatal Esto me viene por aquí Como veis Voy a acabar quitando muchísimas calles O sea, ya Iréis dando cuenta Que voy a quitar muchísimas calles Según las vayamos poniendo Porque es que al final Hay algunas que se me descuadran Mira, esto de aquí Ya no me gusta Y diréis, ¿por qué? Joder, pues porque... Nah, esto es Horrendo A ver esto Por aquí Que me haga así Y que se me une aquí Vale, ahí queda algo mejor Esta la vamos a sacar Mejor desde aquí Vale Y esta me va a bajar Por aquí Vale Esto aquí así Y esta le se me une aquí Vale Esta me tiene que venir Por aquí Hasta aquí Vale Esta todavía no la voy a hacer Vale Esto de aquí Esto de aquí se me ha quedado Como un poco corto Entonces lo vamos a juntar por aquí Aquí Ahora lo que vamos a hacer es Sacar ya esto de aquí Por aquí Y que me baje aquí Vale No me gusta Vale Vamos a quitar esto La rotonda va a estar aquí Vale Y se me va a juntar aquí Entonces ahora aquí ya sí Que podemos poner Esta rotonda Volver a construir Esto de aquí Por aquí Y lo que no sé es De dónde me viene esta calle Vale Esta calle sigue subiendo Hacia arriba Vale Vamos a quitar esto Lo volvemos a sacar Y vendría Hasta aquí Y desde aquí Ya sí que podemos sacar La rotonda Vale Ahora mejor Ahora Ya podemos sacar La salida Que va a ser Hasta aquí Que se me una con esto Este trocito lo quitamos Para bajar por aquí Por aquí Y por aquí Vale Y esta desde aquí Que se me una Con esto Vale Esta me tiene que venir Por aquí Hasta aquí Hasta aquí Y esto aquí Aquí Vale Desde aquí Voy a sacar calle Voy a sacar calle Pero me va a venir calle Aquí Voy a bajar hasta aquí Y desde aquí Ya me voy a hacer Aquí así la curva Vale Ahora sí Ahora tenemos que sacar Me estoy dando cuenta Calle Desde aquí Que me tiene que ir por aquí Y por aquí Sacar todo esto Hacia adelante Y tiene que seguir más Tiene que seguir No Eso es mucho Aquí Así Porque aquí Le ponemos rotonda Para derivar el tráfico Y desde aquí Uy Que feo Que da eso Vale Y ahora ya Sí que podríamos Desde aquí Sacar Esta calle Para acá Con esta calle Aquí Y esta calle Que me entra Aquí Vale Hostia Esto podría quedar peor Vale Ahora sí Vale Entonces yo ya puedo sacar Esto No es línea recta Así que Le vamos a dar Hasta aquí Hasta aquí Tiene que subir Haciendo este pequeño giro Y esta hasta aquí Que se me une aquí Vale Vale Aquí lo que tenemos Es calles Que las vamos a sacar A 90 grados Hasta aquí Que se me van a unir Aquí Y 130 puede ser Venga 130 Desde aquí Vamos a sacar Otra 90 sería hacia abajo O hacia arriba Hacia abajo Lástima Vea Pues la sacamos Por aquí Hasta aquí Esta sería Hasta aquí Esta sería Hasta aquí Y esta Nada Tiene que ser Aquí Y aquí Desde aquí Ya la puedo sacar yo Así Y se me tenía que haber unido Antes con la de abajo Que no la había visto Vale Aquí tenemos Esta calle de aquí A 90 Esta de aquí También Esta de aquí También Y esta de aquí También Vale Esta me tiene que bajar Por aquí Y unirse Con esta Esta la podemos sacar Por aquí Y que se me venga Hasta aquí Vale No me gusta Como ha quedado Sería Desde aquí Aquí Ahora sí Vale Y esta la podemos sacar Por aquí Que se me viene Todo esto de aquí Así Hasta aquí Vale Y ya me baja Vale Esto salió perfecto Esto me dé Sí Me da 90 Hasta aquí Esto está aquí Vale Esto Hasta aquí Esto hasta aquí Y esta En el otro sentido Esta me tiene que bajar Hasta aquí Se me coloca Aquí Vale Esta no va por donde debe Porque tendría que venir Por aquí Vale Ahora sí Esta Desde aquí Perfecto Y esta es capaz De bajarme a 90 No Porque 90 Para él Sería aquí Pues tendría que bajar Hasta aquí Y hasta aquí Vale Y aquí tenemos Otra Vale Me lloran los ojos O sea No os voy a engañar Y esto No Tendría que venir Aquí No Aquí Esto Hasta aquí Vale Vale Y esto Por aquí Así Vale Esta tendría que venir Hasta aquí Juntarse con esta Y aquí me queda Esta Perfecto Desde aquí Estoy viendo que me queda otra O eso Intento Ver Con el mapa Y esto Vale Tendría que ser Aquí también Vale Nos queda mucho Por aquí Eh Ostias No pensaba yo Que quedaba tanto Vale Y esto Lo que tenemos que hacer Es unirla Con esta Para empezar A sacar Desde aquí Estas calles Que hay aquí Porque esto Tiene que venir Así Por aquí Y luego Por aquí Así Vale Esta solo baja Hacia abajo Que estoy viendo Que no la he metido En carretera O sea No la había unido Esta tiene que venir Por aquí Esta Aquí Y esta Aquí Vale Y este igual Esto tiene que venir Hasta aquí Vale Pues todo esto De aquí He hecho Ahora faltaría Tirar Esta Vamos a ver Cómo puedo tirar Esta Que esta sería Por aquí Y si la unimos Ahí Sería Ay Espectacular Con esta Hasta aquí Y hacer Giro Aquí Vale Vale Esto está fatal Esto tendría que venir Por aquí Hasta aquí Esto fuera Esto aquí así Vale Y esto Aquí Esto tiene que venir Aquí así Y aquí Aquí Hasta Aquí Este trocito Lo quitamos Y esto tiene que seguir Recto Hasta aquí Vale Esto está fatal Os lo he dicho Iba a haber muchísimas remodelaciones Vale Ahora ha quedado ya algo mejor Esto tendría que venir Desde aquí Aquí Vale No ha quedado del todo mal Esto Este trocito Esto de aquí Lo voy a opiar Y desde aquí Lo sacamos Hasta aquí Y hasta aquí Y esta calle Que me baja Desde aquí así Vale Esto de aquí Lo opiamos Y desde aquí Habría que sacarle una salida Vale Vamos a quitarle ya ¡Bien! Eso Vale 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 Aquí alguna que otra se me ha descuadrado A ver Vale Esto aquí Aquí Y aquí Esta Aquí Y esto está Más descuadrado Vale Vale Aquí Aquí Y aquí Vale No parece que se haya quedado muy descuadrado De aquí Vale Esto por aquí Y aquí Esta Tenemos que hacerle Mirar Lo mismo Tenemos que sacarle La recta Porque esto se tendría que convertir Desde aquí Bueno La vamos a sacar Desde aquí Que es de donde viene esa calle Y se convertiría aquí Vale Ahora Esto de aquí Está fatal Vamos a ver Si lo puedo tirar Desde aquí Vale Esto aquí Y aquí Vale Vale Me acabo de dar cuenta de una cosa Que ahora lo vais a ver Enseguida Que es Esta calle No tiene salida Trongo Vale Lista Esa salida Quedaría Esta Aquí A ver Ahí está Aquí Perfecto Estas calles De aquí Venga Si Mira Me caben Así No Le voy a ver En el medio Mejor Vale Eso de aquí Listo Esto listo Mirar Quedaría esta Vale Aquí Aquí en las letras Parece que hay otra Vale Ah y mirad Esto luego no lo he unido Vale Esta Se ha quedado fatal También Esto aquí Está muy mal También Esto lo quitamos Sí Vamos a quitar Todo eso Porque lo vamos a hacer Así Y así Dándole continuación A esto por aquí Aquí Vale Aquí queda otra Vale Y aquí queda Esta otra Vale Aquí queda Esta Aquí hay un hueco Grande Pero ahí no hay nada Vale Lo que vamos a hacer También es Esta unión Que esto vendría Desde aquí Del centro Uy Se ha roto una casa Vale Ey Pues aquí estamos Podemos aprovechar Y hacer Esta unión Un par de casas Más Que sería Hasta Aquí Aquí A ver Vale La vamos a bajar Por aquí Esta la vamos a bajar Justo Cabe justo Vale Ese trocito De ahí No me hace falta Esto tendría Que venir Por aquí Y ahora esto Tiene que venir En curva Vale Pues esta barriada Ya la tenemos aquí Hecha y ya está Y esto lo podemos hacer Así Para que sea Continuación Esto aquí así Esto aquí así Y esta Que me baje Ah no Que Mirad Espérate a ver Si consigo ajustarla Vale Vale Esta me vendría Por aquí Y por aquí Vale Esto ya lo podemos quitar Tendríamos Dos barriadas Enteras Esto está unido Aquí no me interesa Construir eso Aquí el huequecito Este grande Que hay Vale Así a Grosso modo Esto estaría Vale Pues Vamos a empezar A A ir coloreando Un poquito Esto Mientras que Charlamos Un ratito Pues nada La serie La verdad Que se está Haciendo A lo mejor Un poco Larga Pero a ver Vamos a comprender Es Cartagena No es una No es una ciudad Pequeñita O una barriada Pequeñita Entonces tenemos que Comprender Pues eso Pues que Nos va a costar Un poco más Terminarla A ver También nos tenemos Que acordar Que tuvimos Brihuega O sea Acordaros de eso Que Brihuega Aún así lo alargué Porque me empecé A inventar calles Por donde Me dio La absoluta Real gana Y la verdad Es que yo que sé Que al final Brihuega No le fue nada mal Y tuvo bastantes Visitas Y tal Pero bueno Que es lo que Buscamos ahora Pues ir acabando Todas estas Barriadas grandes Mierda Y creo que había Si ahí había Pintado Para zona comercial Densidad baja Que eso Como os estaba Comentando Que por cierto Los hitos De densidad baja Ah no No están terminados Ah si Si coño Si están para construir Vaya un Zopenco Vale 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 Que eso Al final Cartagena Pues nos quedan Nos quedan cositas Nos quedan barriadas Y tal Y una de las cosas Importantes que quiero traer Es lo que os dije La parte del Del metro A ver si soy capaz De traerlo Lo que pasa es que no estaba No estaba Especialmente inspirado Para hacer Metro Y he dicho Bueno digo Pues hacemos un Un barrio Ha salido El barrio este Que yo creo Que es bastante Amplio O sea que Nos va a dar Mucho juego Y vamos a poder Traer muchas viviendas Por aquí Por esta zona Y a ver si con esto Nos empezamos a quitar Uno de los Grandes problemas Que tenemos Que tenemos Mucha falta De Ay ahora no me va a salir Ahí creo que había Oficinas Tío Si había Oficinas Tenemos muchos problemas De trabajadores De densidad Baja Que no tenemos Entonces bueno A ver si esto Nos ayuda un poquito A A traer Bueno densidad Densidad baja No Perdón De De estudios menores Por así decirlo Vale Es que no me sale De educación Pobre Joder Estoy yo bueno A última hora Hablando Y nada A ver si con esto Pues nos ayuda un poco A solventar esa parte De paro Que creo que estamos teniendo De todas maneras Lo que deberíamos De empezar a aprovechar Es lo siguiente O sea A ver Esto queda bastante todavía Pero estos edificios De aquí no se había puesto Entonces yo creo Que los podemos aprovechar Para darles Un poquito Porque aquí es atractivo Bienestar En un radio Costas de importación Esto es Casi lo mismo Le podemos poner esto aquí Y un gran mercado El gran mercado A ver Porque aquí esto Claro Es que fijaros Esto se lo podemos poner aquí Uy Voy a quitar el mapa Un momento Ya está Densidad comercial Es que pues ya sabéis Que nos hace falta Siempre por donde hay más Donde hay más viviendas Entonces bueno A ver si con esto También le pegamos Un pequeño avance Vamos a terminar De poner por aquí Todas estas casas Que tal vez se pueden construir O ya empieza a ser Con la tontería Vale ya está No 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 está No se le pasa la tontería Ya veremos Ya veremos si esa No la tengo que acabar destruyendo Vale Y esto de aquí Lo podemos construir De casitas Y esto de aquí Que nos faltaba también Y yo creo que ahora mismo Por aquí Por esta zona No haría falta Ninguna más Vale Esto de aquí Que no lo habíamos pintado Vale Y yo creo que ya estaría Lo que si podemos hacer Para A ver Que tipos de Yo creo que no les va a hacer falta Estos servicios O no debería De Reciclaje Bueno Ahora veremos Vale Escolar Tienen de sobra De bomberos Tienen Policía Tienen Vale Lo que si les hace falta Es un poquito De Marcha Vale Pues lo que podemos hacer es Vamos a sacar Vamos a quitarle La Sifleibull Porque si no Me va a estropear Aquí un poco esto Joder Pues le he clavado Yo creo que lo que voy a quitar Es eso No me gusta Esa Es que ahí que hay Ahí no hay nada Entonces Para que me interesa Eso de ahí Por lo menos Pues a raíz de mapa No veo nada Luego me podéis decir Por macho En la vida real Y no sé qué Si Pero es que yo ahí Como no veo nada Pues no No pinto nada Sinceramente Vale Esto por aquí Ya estaría Entonces mirar Podemos aprovechar Que eso de ahí Es amplio Que es como Que si hubiera un estadio O algo No lo sé En el momento Y podemos Aprovechar nosotros Aquí poner un campo De fútbol Y a la del campo De fútbol Podemos poner Una plaza Que rabia No me va a caber De verdad Está en su máximo O sea Está en su máximo Lo que vamos a hacer Es Para no perder Esta salida La vamos a construir También Que me vendría Hasta Aquí Esto igual Un rotondo Aquí Y lo dicho No creo Que me entre Ah Pero para Hacia el otro lado Si O sea Me encanta Que se haya metido O sea Menudo bug No Vale Vale Con esto Aquí lo tenemos Con esto Hemos conseguido Que estos No se quejen Lo que nos faltaría Sería Ahora darles Esto de aquí Que se lo vamos a poner Ahí Porque si no Vamos a perder Mucho hueco Y esto Aquí Con eso nos vale Por cierto Internet Como vais Vamos a aprovechar Y vamos a darles También una Pequeña antena Vale Y con esto Los tenemos ya Cubiertos Vale La felicidad Y todo eso De la gente Como va Va bien Esto va Va chachi Lo dicho Vamos a tener Que darles Porque como veis Siempre son esos Dos edificios Los que se nos llevan De escombro Vamos a tener Que poner Por la parte Norte de la ciudad Cuando salgamos De por aquí De la tolladero Pues por aquí Otro centro De reciclaje Porque Estamos notando Por ahí Un poco de falta Luego por la parte De colegio Como vemos Perdona Ahora voy a darle Un trau Porque llevo 10 y 26 minutos Sin parar de hablar Lo he dicho En la escuela secundaria Es algo que es Que nunca 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 Y nadie Y eso es algo Que me toca A los cojones O sea Es algo Que me toca A los cojones ¿Dónde está La gente De esa edad? Porque se supone Que tengo Un 13% De la población En adolescente Y nunca Hay La escuela superior Bueno Ni funifa Ahora mismo Pues Bueno Pues ahora mismo Hay unos pocos Hay otras veces Que lo he tenido más lleno Y luego En la universidad Igual En la universidad Igual Entonces Siempre estoy ahí Peleándome Con la parte De la educación Que luego Como veis Tengo un 50,6% De educación excelente O sea Es que es una Jodida Y puta barbaridad O sea No nos olvidemos De eso Vale Luego De la parte De electricidad Por ahora Voy bastante bien Vale También hay que decir Que la mierda Me genera electricidad De agua La parte De aguas residuales Estamos empezando Ya a entrar Fuera de ese verde oscuro Tenemos que tener cuidado Pero bueno La parte De disponibilidad De agua Sigue siendo Bastante alta Y luego La salud media Tenemos un 76% De salud media Pero como he visto Está en verde Y lo tengo todo Todo puestísimo Entonces Que edificios No, esto no me interesa Que edificios nos queda por comprar Vale, aeropuerto internacional Centro espacial Que bueno Esto estaría todo O sea, todo lo de electricidad Si es que al final Nos falta ya solo Lo de electricidad Todo lo demás Ya lo tenemos Desbloqueado Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Y ya está Nos hemos agotado Todos los puntos Vale Esto nos da Demanda De dispositivos electrónicos Más 60 en comidas Aeropuerto internacional Demanda de software Interestructuración universitaria Y atractivo De la ciudad Vale Eso ya lo Pondremos Porque ahora mismo No No me chana O sea No me llama la atención Ponerlo ahora mismo Vale Y esto A ver Esto se ha roto Vamos a Reconstruirlo El problema El problema de esto Va a ser Que no se va a reconstruir Solo Esto que era Petróleo crudo Vale Pues lo vamos a poner Directamente Nosotros a Manini Y ya está Ya acabamos antes Vale Esto por aquí Bajamos esto aquí Ay Que mala suerte Chico Vale Perfecto Esto listo Tengo algo más destruido Que no me haya dado cuenta No verdad No Por aquí esta zona No No Vale Otra de las cosas Joder Estábamos antes Mientras que estaba empezando el vídeo Creo que estamos en 87100 Algo así De repente esto ha empezado a bajar Joder Y eso que he construido Un montón de casas Sinceramente Hostias No me esperaba yo Yo esa bajada De peña Vale Otra de las cosas Que quería mirar Yo A ver si me acuerdo Vale Esto de la electricidad Porque hemos construido Se ha desbloqueado ya Todos los puntos Quería mirar Ah sí Perdonad Perdonad La parte de producción Tenemos excedente De De carbón Y de grano Todo lo demás Tenemos pérdida Entonces Es que creo que Otra de las posibilidades De los próximos capítulos Sería empezar a investigar Dónde tenemos estos recursos naturales Estas zonas Y empezar a hacer la explotación Porque por ejemplo Aquí tenemos Muchísimo petróleo Entonces Podríamos aprovechar E intentar ganarnos Esto de por aquí Porque esto sería aquí así Esto a 90 grados Sería aquí Vale Hostia Ah déficit de producción Vale Digo hostia Digo 1500 Vamos a hacer ahí Digo que locura Vale 116 toneladas Esto 142 Aquí tiene que subir bastante 247 317 Y 343 Vale Y que vaya subiendo de nivel Porque es que es eso Luego esto tiene que subir de nivel Para tener una eficiencia mejor Aquí es que nos falta un empleado Aquí no Claro Y esto está a nivel 1 Porque la hemos destruido también Ahora mismo Tenemos que contar Con eso Tarefa de electricidad De eficiencia de los empleados Vale A ver si con esto también Pues nos Es que es eso A ver aquí que tenemos O sea Lo primero es mirar mapa Aquí no hay nada Y aquí que recursos Naturales tenemos Tenemos este trocito De por aquí Pero podríamos aprovecharlo Para construir Por ejemplo Ahí Creo que En el grano No lo necesitábamos ¿No? ¿Verdad? A ver Que lo mira No, es en la ganadería Donde no necesitábamos Que haya recursos En el suelo Y vamos Déficit O sea Que lo podríamos construir Pero miramos mucho déficit Y de esto Esto también tenemos déficit Deberíamos de empezar A aprovechar Estas cositas De por aquí Vamos a ir Aparte que vamos a ir terminando El vídeo Que llevamos 32 minutos Pero quiero dejar construido esto En metal tenemos déficit Pues mirad Vamos a aprovechar Si tenemos déficit En metal Mirad Esta me viene aquí bien una Y esta Aquí me viene bien otra Y lo que vamos a hacer es Le vamos a sacar Una carretera Desde aquí A 90 grados Que se me va a juntar Perfectamente con esta Y esto le vamos a dar Lo que se merece Su terrenito Obviamente Una de ellas Va a exportar Una castaña Que es la de la derecha Pero oye Algo va a exportar Entonces Vale Esto queda aquí así Esto queda aquí Mira 551 Venga Vamos a ver por aquí Estos dos Porque normal Ahí no había nada Vale Vamos a tirar esta Hasta la esquinita 61,4 Y esta de aquí 92 Y esta se puede ajustar Todavía más 94,4 Vale Pues oye Ya hemos podido ajustar algo Ahora No tenemos más ¿No? Aquí No Pues mirad Podemos hacer esto Podemos Sacar esto igual A 90 grados Le vamos a sacar otra Más o menos aquí A mitad Que sería aquí Y aquí lo que vamos a poner Son Esta Que no necesita Nada Esta tampoco Esta tampoco Y esta tampoco Mejor aquí Y ahora ya Mejor aquí Vale Vale Esto por aquí Por aquí Vale Esto puede subir todavía Voy a quitar el mapa Porque es que si no lo veo No Me obliga a tener el mapa Vale Vale Esto aquí Aquí Vale Esto hasta aquí Esto hasta aquí Y esto hasta aquí Vale Y ahora con esto Lo mismito Lo unimos Su máximo va a ser este El máximo de este Va a ser este Este hasta aquí Este aquí Aquí a 90 grados Vale Aquí Y aquí Esto lo podemos cerrar aquí Y este Lo podemos cerrar aquí Vale Y tendríamos otras Dos Bueno Cuatro Zonas más de Agricultura Que no nos interfieren Con nada Si os fijáis Es que no nos interfieren Con nada Entonces esto Pues Joder Pues lo podemos aprovechar Este terreno De por aquí Entonces Si yo vuelvo a sacar Recursos naturales Aquí Bueno Aquí hay petróleo Entonces bueno Podemos aprovechar ahora Esa parte del petróleo Así que bueno Esto lo vamos a ir dejando Que vaya Avanzando Porque esta está a nivel Dos Esta está a punto de subir Esta está a nivel uno Todavía Es normal La hagamos de construir Pero esto ya va a hacer Que tengamos Excedentes en más partes ¿Veis? Es que Esta no me acuerdo Si había excedente o no Pero en esta Ya hay menos déficit Y en esta Había mucho déficit Pues igual A ver si va bajando Igual que esta Que había 1500 Y hemos bajado A 1486 Es ir regulándolo ¿Vale? Así que nada chicos Nos vamos a ir quedando Ya por aquí En este vídeo Vamos a ver si Nuestra población Sigue avanzando Por aquí Se están quejando De falta de manera De obra Ya irá viniendo peña Ahí lo tenéis Poco a poco Va a ir viniendo peña Y nada Pues como siempre chicos Ser felices Nos vemos en el próximo capítulo Y hasta la próxima Chao Chao